cuando dejaban una granada de guerra en un local de caza de apuestas ubicado en la avenida Merino Reina en Carabahillo. Bajo esta modalidad venían extorsionando a diversos negocios de la zona. Venían a extorsionar a esta caza de apuestas dejando al parecer una granada de guerra. Estamos a la espera de la unidad especializada que es la UDES para que pueda desactivar este artefacto explosivo y saber las características. Los delincuentes cayeron justo antes de darse la fuga. ¡Peso, piso, piso! Los detenidos, un peruano y otro de nacionalidad venezolana poseen antecedentes por diferentes delitos. El peruano registra innumerables intervenciones por rubro agravado por rubro agravado y el peruano extranjero venezolano fue capturado el 2 de febrero por rubro agravado. Según informaron las autoridades policiales, se vienen realizando varios operativos contra bandas criminales en toda Lima Metropolitana. Ambos sujetos fueron trasladados a la sede de la Derinquri en la avenida España.